Música En Tigre nos unimos para separar. El municipio de Tigre amplía su plan general de residuos sólidos urbanos a través del programa Separá, que permite reciclar diferentes residuos en tres simples pasos. Primero, separar. Separar en los hogares los residuos húmedos de los secos. Segundo, recolectar. El camión recolector realiza la recolección diferenciada a los días lunes y jueves. Tercero, reciclar. Los residuos reciclables se envían a las plantas sociales de reciclado. Los residuos húmedos se depositan en los lugares habituales. Gracias al programa Separá, podemos reciclar más residuos, generar menos basura y crear nuevos puestos de trabajo en las plantas sociales de reciclado, donde las cooperativas de recicladores recuperan los materiales para su posterior uso como materias primas, disminuyendo la sobreexplotación de recursos naturales no renovables. ¿Cómo separar los residuos y cuáles sacar los días de recolección diferenciados? Los lunes, residuos secos reciclables. Envases plásticos PET, envases de yogur, telgopor, enjuagando ligeramente estos envases antes de colocarlos en la bolsa transparente, evitamos olores molestos y al estar limpios y separados de otros residuos pueden ser reciclados. Los días jueves, residuos secos reciclables. Papeles, cartones, vidrios aislados, metales, latas de bebidas, trapos y telas. El municipio proveerá en forma gratuita las bolsas transparentes para colocar los residuos secos. Los martes, miércoles, viernes y domingos, los residuos húmedos no reciclables. Restos de comida, cáscaras de fruta y verduras, yerba, envoltorios plásticos, pañales, papel higiénico y toallas higiénicas. Muchos vecinos ya separamos la basura en nuestras casas. Y ahora vamos a hacer muchos más. El programa Separá comenzó a funcionar en enero de 2013 en un sector de Don Torcuato. Gracias al compromiso de todos, hoy comienza a extenderse a otros barrios de Don Torcuato, General Pacheco, Troncos del Talar y Benavides. Y en los próximos meses se irán sumando nuevas localidades para que más vecinos puedan separar los residuos en sus hogares y entre todos, tengamos una ciudad más limpia y sustentable. Estas acciones se suman a las tareas que el municipio viene desarrollando junto a la comunidad, como el programa Tigre Recicla, que se encarga de generar conciencia a través de la participación de los más jóvenes en el cuidado del medio ambiente. Separar la basura en casa es tu pequeño gran aporte para que entre todos nos demos un futuro mejor. El medio ambiente es tu medio de vida. Separá tus residuos. Separá tus residuos. Amigos, papá. F Tyrtermelmof Transforma lengua muchas cosas. Y en la habitación de la participación